Paraguay Productivo es presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Inverfín, Vida Sana Trébol, Yerba Mate Selecta. Con los auspicios de Lácteos Los Colonos, Arcoiris, Industria Alimenticia, con el apoyo de Óptica Carrón, Martel, Grupo Bahía, General Seguros. Paraguay Productivo ha estado presente en las actividades de la Expo Capasu, una gran apertura que da muestra importante que hacen a toda la actividad de la Cámara de Supermercados. Queremos mostrarles en esta edición parte del despliegue y desarrollo de la Expo Capasu. Bienvenidos a Paraguay Productivo. Paraguay Productivo 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 Y vamos a seguir con esto seguramente porque el resultado que están teniendo es muy, muy bueno. Además nos complace la participación por segundo año consecutivo de la Unión Industrial Paraguaya y la unidad en especial de la UIT Jóven en su presidente Sebastián Dorostiaga. Muchísimas gracias. Gracias, quienes con éxito nos muestran la ardua labor de los pequeños y medianos empresarios MIPIMES y CAMIPIMES. Las MIPIMES tendrán el espacio seguido por la Capazo sin costo para que puedan estar en contacto con los compradores de supermercados. Buscar asociados en el extranjero en los diferentes rubros en los cuales se desempeñan promoviendo la cultura emprendedora, generando espacios de discusión y capacitación para los involuntarios. Aquí en la sala, en este momento, está presente uno de los disertantes, están presentes varios, pero a quien nosotros en especial le habíamos pedido, porque tiene la posibilidad, y está aquí Herman Sievers, que es un CEO de cadenas europeas, que incluye Alemania, Austria y Suiza, y que va a tener reuniones ya agendadas con la industria nacional paraguaya para analizar los productos para llevarlos a estos países, pero no a ver qué va a ocurrir, sino directamente a contactar con los compradores de los supermercados. Tenemos anotados, por ejemplo, mermeladas sabores de adeguaje. ¿Quién hubiera pensado que tendríamos una mermelada paraguaya con tanta participación en las góndolas, y con tanta calidad y con tanta innovación permanente? Años atrás no lo teníamos. También ya tenés cita con Proterra, un muchacho que no me canso de aplaudir, porque no viene de cuna acumulada, no viene de tener muchas posibilidades, así nomás. Un soñador que tomó este sueño, hizo perseverancia, insistió y logró sacar la primera barra de cereales paraguayos. Y ya están en todas las góndolas, en estas asociaciones y en estas sesiones que hacemos con lo que es Paraguayo Comodoso. La educación como base, es por eso que a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Pulte, los funcionarios de los locales mientos de la Capazo cuentan con un colegio interno, reconocido por el MEC como el Centro de Educación Media para Jóvenes y Adultos Número 119, donde tienen la oportunidad de retomar, terminar sus estudios gracias al Programa de Educación Permanente en el marco de una o otra alianza pública-privada exitosa. Según las estadísticas, cada año termina en el colegio un promedio de 100 personas. Ustedes dirán, 100 personas es mucho que es poco. Son 100 personas adultas mayores que no sabían leer, escribir y compartir con su familia en plena equidad. Muchos ya con nietos y que nunca pudieron leer un cuento con su nieto o contestarle alguna pregunta que pueda tener de colegio. 100 personas que pueden insertarse de pleno en nuestra sociedad por año es un muy, muy buen número y nosotros aplaudimos porque no es solamente que aprenden a esta edad. Tienen el valor de reconocer que no sabían leer y escribir y ante sus compañeros y sus familiares el compromiso que además de trabajar, estudiar, nada fácil. Los miembros de la CAPASO entendimos que somos el puente entre los que trabajan en la tierra, los que industrializan los productos y los que comercializan en formalidad los productos con la familia Panamá. Tenemos hoy muy claro que todos nos necesitamos y que nadie es más ni mejor que nadie. Muchas gracias. Brilliance B3 Con el respaldo de Chacomera Automotores Somos Beco y somos el patrocinador oficial del Fútbol Club Barcelona. Pero también somos el patrocinador oficial de todo lo tuyo y todo lo mío. Somos el patrocinador oficial de los aventureros nocturnos, de cuando olvida su cumpleaños y de lo que haces para compensarlo. Empiezas la dieta mañana, ¿verdad? También patrocinamos la dieta de mañana. Somos el patrocinador oficial de este espíritu de equipo. Somos Beco. Patrocinador oficial de tu día a día. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima. Es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el kilómetro 4,5 de la ruta que une Villeta con la ciudad de Alverde. Y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación, que garantiza la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. No duden en contactarnos al teléfono 021-238-167 o al correo electrónico comercial arroba psf.com.py, donde un ejecutivo de ventas lo estará asesorando en todo lo que usted necesite en materia de servicios portuarios. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde encontrará toda la información que requiera sobre nuestros servicios portuarios. Desde Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo. Sal condimentada arcoiris, el mejor sabor para todos los asados con los amigos de siempre. Sal condimentada con pimentón, lo mejor para carnes rojas. Sal condimentada con cúrcuma, especial para carnes blancas como pollo y pescado. La primera sal condimentada paraguaya. Arcoiris, industria alimenticia, con sabor y confianza. La leche que más te gusta ahora también en polvo. Leche en polvo trébol, más cómoda para llevar, muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre. Con la garantía de la cooperativa Shortizer. Leche en polvo trébol, 7 años consecutivos, top of mind. Leche en polvo, es trébol. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión, cosechamos vida. Cuando tomás agua de la costa, nos estás ayudando a reforestar más de 70.000 árboles dentro de la Reserva Natural Morumbí, en el bosque atlántico del Alto Paraná. Estos árboles transportan el agua caída de las lluvias a través de sus raíces hasta sus hojas. En un proceso llamado transpiración vegetal, la humedad de las hojas se transforma en vapor de agua, que sube a la atmósfera y crea más nubes para producir más lluvias. Estas lluvias se filtran a través del suelo para alimentar las reservas de agua subterránea. Agua que todos necesitamos para vivir. Sumate. El planeta nos necesita. Agua de la costa. De Naturaliza te la recomiendo. Como presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el estar aquí y ahora, me parece que es un sueño. Ya que, y voy a ser un poco infidente, yo terminé mi periodo de presidente en el año 2011. Entonces después me sucedió el ingeniero Felipo, pero en esa época, los industriales le veíamos muy mal a los supermercanistas. Recuerdo que en la UIP venían los industriales a decir, nos tratan mal y una serie de cuestiones que felizmente, en este momento, ya no existen. Y eso es muy importante recalcar, de que por fin somos aliados y no enemigos. Esto es muy importante si queremos construir nuestro país. Y qué mejor que los que producen y los que venden se pongan de acuerdo. Ese acuerdo que ha llevado a grandes noticias, a grandes éxitos. El hecho de que le hayan dado un espacio a la UIP joven, el hecho de trabajar en conjunto, el unirnos las dos instituciones en pos de la formalización del país, no es una noticia menor. Y no solamente esto queda acá, no queda aquí en Paraguay. Tuvimos la oportunidad con Cristian, que fue nombrado recientemente vicepresidente de ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Supermercados, en donde aglutinan supermercados desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. En donde Cristian, un día, me cuenta de que era vicepresidente. Entonces, de ahí salió la idea. ¿Y por qué no firmamos con esta importante institución que aglutina más de 200 mil supermercados en toda la región? ¿Por qué la UIP no podría firmar un acuerdo con ALAS que nos permitan a los paraguayos poder ofrecer los productos de industria paraguaya a esos supermercados en el continente? Y así fue. Y creo que a la semana siguiente Cristian me dice, está hecho, tenemos que firmar el convenio y vamos a lograr hacer, en los años se hace la próxima asamblea, y ahí vamos a ir, te pido que me acompañes y vamos a ir a firmar. Y así fue. Yo no les puedo contar lo que se abre para la industria paraguaya a través de este convenio. Pero este convenio no va a ser de palabras, y no va a ser márquez. Nos comprometemos a articular de que esto sea una realidad muy pronto y de que los productos paraguayos hechos por mano de obra paraguaya puedan estar en todos los supermercados del continente. Imagínense lo que significa eso, lo que significa para la industria, lo que significa para los trabajadores y lo que significa para los productores. Porque una gran cantidad de esos productos son productos alimenticios. Y los productos alimenticios normalmente surgen del campo. Entonces vamos a tener posibilidades de desarrollar el campo, desarrollar la industria, y por qué no decir, desarrollar a la economía paraguaya. Por lo tanto, creo que esta unión que hoy en día tenemos y que se está consolidando hora a hora va a ser para lograr algo que es un sueño. Mejorar el nivel de vida de todos los paraguayos. Todos los paraguayos. Porque es la obsesión en este momento de la Unión Industrial Paraguaya el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es ahí donde estamos poniendo todas nuestras fuerzas, estamos poniendo realmente todo nuestro conocimiento para que ese sector mayoritario de empresas paraguayas se pueda desarrollar. Y tenemos programas con la Unión Europea en donde han apostado fuertemente a desarrollar este sector y lo vamos a seguir haciendo a través de la Unión Industrial Paraguaya con la ayuda de la Unión Europea a través de programas como Alibes 5.0. Entonces, realmente existe mucha posibilidad de ayuda para aplicar al sector de las MIPIMES en el Paraguay. Porque nosotros estamos convencidos de que esos maravillosos números macroeconómicos que tiene nuestro país lamentablemente no se capilarizan hasta abajo. Entonces tenemos una gran masa de ciudadanos vulnerables. y la forma de poder combatir esa pobreza es formalizándolos, apoyándoles para que algún día estos micro puedan llegar a ser medianos y grandes empresarios. Por lo tanto, todo esto se puede lograr de la mano del que venden los productos, de la mano de los supermercados. Nueva JMC Vigus Enfrenta los desafíos con la nueva pick-up de JMC Robusta, potente y equipada financiada desde 572 dólares con garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Encontrala en Chacomera Automotores. La leche que más te gusta ahora también en polvo. Leche en polvo Trébol más cómoda para llevar muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre con la garantía de la cooperativa Shortiesel. Leche Trébol 7 años consecutivos Top of Mind Leche en polvo Estrébol Mañana empiezo la dieta Sí, mañana empiezo la dieta Bueno, mañana ¿Te importa? Es que estoy a dieta. Nuevos frigoríficos Beco con tecnología Everfresh Plus mantiene la fruta y la verdura fresca hasta 30 días. Beco Patrocinador oficial de la dieta de mañana Patrocinador oficial de tu día a día Cuando tomas agua de la costa nos estás ayudando a reforestar más de 70.000 árboles dentro de la Reserva Natural Morumbí en el bosque atlántico del Alto Paraná. Estos árboles transportan el agua caída de las lluvias a través de sus raíces hasta sus hojas. En un proceso llamado transpiración vegetal la humedad de las hojas se transforma en vapor de agua que suba la atmósfera y crea más nubes para producir más lluvias. Estas lluvias se filtran a través del suelo para alimentar las reservas de agua subterránea. Agua que todos necesitamos para vivir. Sumate El planeta nos necesita agua de la costa La Naturaliza te la recomienda. Puerto Seguro Fluvial Sociedad Anónima es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta operando en todo tipo de cargas de importación y exportación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el kilómetro 4,5 de la ruta que une Villeta con la ciudad del Verde y dispone de la mejor infraestructura logística operativa y de servicios de última generación que garantiza la atención de su carga con eficacia eficiencia seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. No duden en contactarnos al teléfono 021-238-167 o al correo electrónico comercial arroba psf.com.py donde un ejecutivo de ventas lo estará asesorando en todo lo que usted necesite en materia de servicios portuarios. También estamos en todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde encontrará toda la información que requiera sobre nuestros servicios portuarios. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. La vida es abrazar un sueño Es compartir Es encontrar lo que extrañas Es disfrutar lo mejor de la vida Juntos Yerba Mate Seleta Sembramos pasión cosechamos vida Sal condimentada arcoiris El mejor sabor para todos los asados con los amigos de siempre Sal condimentada con pimentón Lo mejor para carnes rojas Sal condimentada con cúrcuma Especial para carnes blancas como pollo y pescado La primera sal condimentada paraguaya Arcoiris Industria alimenticia con sabor y confianza Una buena compañía Bahía Energía para crecer Desarrolla el futuro Contagia ritmo Genera Acción Bahía Inspira Alegría Innovación Tecnología Y marca la diferencia Grupo Bahía Energía y Corazón La segunda sal La segunda sal Efectivamente, un encuentro como este es una conjugación de la economía en sí misma. La FEPRIMCO aquí representa obviamente a todo un gran sector, pero fuertemente a la producción. Está presente en la Unión Industrial, en la presión de su presidente, representando a los que transforman esa producción primaria. Y está en esta capazo, en esta expo, representada toda la cadena de comercialización que hace posible llegar al consumidor final. De alguna manera, la macroeconomía se traduce o se conjuga en esta sala. Qué importante, por tanto, lo que decía el presidente Volpe de esta conjugación de voluntades para tener una hoja de ruta que nos permita con más concreción ponerle plazos a los sueños. Y qué importante el desarrollo que estamos haciendo en forma conjunta los ministerios, como el de trabajo, el de comercio, la agricultura, temas que tienen que ver con la formalización. Me quiero detener un poco ahí para decirles algunos números bastante preocupantes. De ese 92%, 90-92% de empresas que tienen categorías de MIPIMES, solamente, imagínense, de todo el tejido empresarial paraguayo, solamente 3.000 de ellas tienen hoy lo que es la cédula de MIPIMES. ¿Y qué es la cédula de MIPIMES? Esa es una cédula que dice o que les da la certificación de que han cumplido con trabajo, de que han cumplido con IPS, de que han cumplido con tributación y de que están registrados como tal. Pero por sobre todo les da ventajas competitivas a la hora de presentarse, por ejemplo, a visitaciones públicas. Les da ventaja a la pequeña industria, presidente, hasta para ventajas en temas de energía eléctrica. Les da ventajas a las MIPIMES con relación a aranceles de una serie de servicios que tiene el Estado paraguayo. Entonces, ¿cómo es que tan pocas son las que están inscritas? ¿Y cómo es que, por tanto, el señor Christian Simplink no puede hacer de ellas unos mejores y mayores proveedores? Entonces, a nosotros nos toca ir a cada uno de esos procesos y entender qué es lo que está fallando, dónde estamos trabados. Y nos encontramos con un Estado paraguayo que duplica esfuerzos, con un Estado paraguayo que le pide al pequeño, al mediano y al gran empresario muchas veces los mismos requisitos para el mismo efecto, dos y hasta tres y hasta cuatro veces, inclusive dentro del mismo ministerio, que es el caso de nuestro. Por tanto, nuestra tarea en estas primeras semanas de trabajo y de gestión en conjunción con nuestros colegas es monitorear, evaluar los 84 procesos que existen en el ministerio para entender por qué pedimos lo que pedimos, cómo pedimos, qué manera hay de simplificar, qué podemos dejar de pedir, qué información podemos compartir ya con la SED, con trabajo, cómo podemos hacer que ese empresario la tenga más fácil, porque de eso se trata la formalización. Si le hacemos complicada la vida, evidentemente no hacemos para nada atractiva la formalización, no le damos los beneficios y además encima los estamos después persiguiendo por informales. Entonces, a la par que obviamente se trabaja, para trabajar informalidad o combatir la informalidad, tenemos que trabajar y es lo que estamos haciendo en facilitar la formalización. En eso de facilitar la formalización, estas empresas formalizadas acceden a mejor crédito, acceden a líneas tanto de la banca pública como de la banca privada, pueden mejorar sus equipamientos, pueden ser más productivos, pueden asociarse, comunicarse y poder presentar a los grandes compradores ofertas más competitivas, mejorando inclusive sus estándares de presentación, de calidad, etc. Qué importante lo que han logrado. No sé si aún se dimensiona, pero ciertamente, en la medida que las empresas paraguayas puedan desarrollar esos planes de negocio con ese grado de certidumbre, obviamente no es nunca total, pero ese grado de certidumbre de que hay mercados concretados, va a ser una diferencia brutal a la hora de obtener un crédito y de programar una producción, de hacer la exportación de su materia prima, si es que es necesaria, o buscar la manera mejor aún de producir más y mejor. Por tanto, en el que le gusta el comercio, como lo hemos hecho en esa firma que hicimos, les felicito tanto a Capazus y a la Unión Industrial Paraguaya por ese logro. Invitamos a todas las empresas con capacidad exportadora a que utilicen esto y, en ese sentido, termino diciendo que nos acaban de aprobar un préstamo, que es el préstamo de Reviex, para la diversificación de la oferta exportable de Paraguay. Parte de ese préstamo tiene que ver con Mipimes, con la vocación exportadora de Mipimes, las que ya tienen experiencia y las que están, digamos, con un potencial. Así que, ojalá, en breve, tengamos ya pronto los programas para lo que las Mipimes identificadas tengan ya, con los mercados identificados, las herramientas adecuadas para llegar y con el préstamo de Reviex poder hacer uso de ese empuje adicional quizás de participación en ferias internacionales. Y, en ese marco, quiero, a su pedido, señor Presidente Cítric, anunciar la participación del Estado paraguayo a través del Ministerio de Comercio de la mano de ustedes en la Expo de México, tal como ustedes habían solicitado. Por tanto, con esto quiero darles una vez más el agradecimiento por hacernos parte y, ojalá, desearles que hayas, que sean una jornada sumamente productiva que contribuyan una vez más al elevar la barra de la calidad del hecho en Paraguay y de la comercialización formal, que es por la que estamos tratando de apoyar muchísimo, como ustedes saben, a través de los esfuerzos del Gobierno Nacional de lucha contra el contrabando, de que ya no me refiero ahora por cierre, espero que ustedes estén contentes y apoyándonos también en esta difícil tarea. Felicitaciones. Buenas Expo Capazos de Ano. Paraguay Productivo Paraguay Productivo ha estado presente en las actividades de la Expo Capazos, una gran apertura que da muestras importantes que hacen a toda la actividad de la Cámara de Supermercados. Muchas gracias por estar con nosotros en Paraguay Productivo y hasta la próxima edición. Paraguay Productivo Paraguay Productivo Paraguay Productivo fue presentado por Chacomer Automotores Puerto Seguro Agua de la Costa Inverfín Vida Sana Trébol Yerba Mate Selecta Con los auspicios de Lácteos Los Colonos Arcoiris Industria Alimenticia Con el apoyo de Óptica Carrón Martel Grupo Bahía General Seguros